Reconocemos la tendencia de triunfo de la candidata Tere Jiménez. Felicito que sea una mujer quien encabece la responsabilidad de dirigir a nuestro Estado. Esto es un hecho histórico, y lo dije desde el primer día de la campaña. Quiero agradecer a los miles de ciudadanos, de ciudadanas que nos dieron su confianza, que nos acompañaron durante esta campaña, que fue intensa, pero que tuvo muchas motivaciones.